¿Qué es? Sí, es que no me quejo. Lo que sucede es que el Ignacio tiene un costo de 50 dólares americanos al mes. Considero que es un precio no muy elevado, pero tampoco es tan bajito. ¿Tengo que pagar 100 dólares americanos por Daniel? No, Daniel es un poquito menos, amigo. Lo que pasa es que estoy haciendo el cálculo, por eso es que no le doy un precio exacto. Son como 47 dólares Daniel y yo 50. Daniel por ser estudiante paga menos. Allá ustedes ven un bombillo quemado. El problema, la rutina la especificamos de esta manera. Lo que pasa es que para ser dominada aquí es un rollo porque uno se le abre mucho las manos. Pero es lo que yo vengo diciendo. Entre no hacer y hacer es mejor hacer. Es más el esfuerzo que hacemos nosotros aquí para agarrarnos que el trabajo en la espalda. Pero lo importante es movernos. Hicimos cuatro series en barra fija. Después pasamos para acá, polea alta. Yo quise explicarle a Daniel una cuestión que también quiero explicarles a ustedes, amigos. Lo que es la conexión muscular. Cuando normalmente usted no tiene conexión muscular o no puede controlar lo que es el movimiento del músculo que usted va a trabajar o sentirlo, es un poquito más complicado desarrollarlo. Así mismo como se lo estoy diciendo. Por eso es que muchas personas cuando hacen espalda sienten el trabajo en los bíceps o sienten el trabajo en los antebrazos. Y no sienten tanto el trabajo en los bíceps. Y no sienten tanto el trabajo en la espalda. El decir, oye, como... Vamos a hacer este ejemplo. Usted hace bíceps y hace unas 30 repeticiones y siente el bombeo en los bíceps que parece que le fuese a explotar. Los antebrazos. Algo más sencillo. Los antebrazos. Usted hace ejercicio en los antebrazos. Unas dos series de 50 repeticiones de cool de antebrazos. Prono. Perdón, prono no. Supino. Y usted siente el bombeo. Usted se pone a hacer espalda. No importa cuántas repeticiones haga. Haga, perdón. Y usted puede sentir nada. Solo los brazos y los antebrazos. No todo el mundo. Estoy diciendo que es así. Pero a muchas personas les sucede esa situación. Ahora aquí tratamos de manejar un peso que nos permita hacer una pausa y sentir el trabajo. Cuando usted hace la pausa, apretar la espalda y sentir el trabajo en la espalda. Eso ayuda mucho a mejorar lo que es la conexión muscular. Y cuando ustedes hagan una dieta de definición, van a poder ver la espalda con más detalles. O con mejor desarrollo también. Lo que sucede, amigos, que los ejercicios de... Cuando usted jala de la cabeza hacia abajo, en espalda, esos son ejercicios para la amplitud. Esos ejercicios rara vez le da... Rara vez porque lo que es la densidad de la espalda es poca la que se consigue haciendo esos ejercicios. Cuando nosotros, a menos que doble bastante la espalda o la incline hacia atrás. Y bueno, ya comienza a ser una especie de remo con jalón. No es un jalón como tal. De la cabeza, de arriba de la cabeza hacia abajo. Aquí, en remo, hicimos lo mismo. Tratamos de ponerle un peso moderado que nos permitiese llegar atrás y tratar de contraer la espalda lo mejor posible. ¿Por qué sucede, amigos? Cuando usted le pone mucho peso, pierde esa conexión. No siente la espalda. Como dije, no todo el mundo es así, pero la mayoría le... No la mayoría. Alguna gente tiene ese problema. Por eso que ustedes ven que hay gente que desarrolla mejor la espalda que otras porque es la genética. Lo que es las inserciones musculares. Eso depende mucho de cómo usted nació. Ahí no hay farmacología que pueda arreglar eso. Si usted es angosto de clavícula, la farmacología no va a hacer que las clavículas se ensanchen más. Usted nació así. Si usted tiene las... ¿Cómo se llama eso en español? Joints en inglés. En español se llama coñonturas. Articulaciones, perdón. Articulaciones. Si usted las articulaciones las tiene gruesas. No se van a poner más delgadas por usar la farmacología. Si usted las tiene delgadas, no se van a poner más gruesas usando farmacología. Si usted tiene los abdominales asimétricos, no se van a arreglar. Usted no va a convertirlos con simetría o no los va a mover simétricos con farmacología. Eso no existe. Si usted es de bíceps corto, no se va a mover largo por la farmacología. Si es de bíceps largo, no se va a cortar por la farmacología. Amigos, tengamos en cuenta que el factor genético es muy importante aquí. Después de haber terminado en remo, todos los ejercicios que ustedes vieron, van a ver aquí de espalda. Este es el ejercicio cuando terminamos o que terminamos la rutina de espalda. Hicimos cuatro series cada uno. Yo aquí traté de también poner poquito peso para poder tener una contracción arriba. Pero sin embargo, todavía con ese peso que ustedes están viendo allí, yo no podía trancar arriba, quedarme arriba trancando. Le dije a Daniel, dale con el mismo peso. Sí les quiero decir que hicimos dos series agarrando, haciendo un agarre neutro y después dos series haciendo un agarre prono. Es importante ello, porque cuando usted varía el agarre, le da también una oportunidad para no escapar ningún espacio de la espalda. Para entonces, cuando usted haga una dieta de definición, se vean los detalles como debe ser. Después que terminamos espalda, comenzamos aquí haciendo bíceps. Lo importante aquí en bíceps es lo siguiente, preste mucha atención, nosotros comenzamos haciendo este drag curl, dos series de calentamiento y después cuatro series de trabajo. Y el segundo ejercicio que hicimos de bíceps, cuatro series de trabajo. No, hicimos solo dos ejercicios de bíceps, siempre hacemos dos ejercicios de bíceps, pero no hicimos antebrazos porque el tiempo se nos estaba viniendo encima. Ahora, ¿qué sí hicimos nosotros aquí? Es lo siguiente. Lo que nos queda que es antebrazos, bueno, eso lo vamos a trabajar nosotros cuando hagamos isquiotibiales o isquiosurales. Si les voy a comentar algo bien importante, el drag curl se inventó para tratar de recoger lo mayor posible el bíceps para usted poder tener un mejor pico. Pero es como les estoy diciendo. Tengan o no tengan genética para algo, hagan ese ejercicio. Lo más ridículo que puede haber es eso, amigos. Usted decir, no, yo no tengo genética para el pico del bíceps, no voy a hacer ese ejercicio porque nada me va a hacer. Algo le está haciendo, está reventando fibra. Ahora, ¿cómo usted puede saber si el pico del bíceps lo tiene o tiene la genética para el pico del bíceps o no? Usted puede tener un bíceps largo y tener pico, pero no se va a ver igual como cuando usted tiene el bíceps un poquito más recogido. Lo que es la inserción. Si la inserción es larga entre lo que es donde termina el músculo y donde comienza lo que es la parte donde está el codo, en la parte contraria, va a tener un mejor pico porque el bíceps no es tan largo. Ahora, cuando la inserción es corta, es un problema porque el bíceps es largo y no va a ser igual. Es como con la pantorrilla, amigos. También, eso mismo que les acabo de decir con la pantorrilla. Ahora, lo que pasa es que la pantorrilla cuando la inserción es larga es lo peor que hay porque la pantorrilla es chiquitica. Entonces, por mucho desarrollo que tenga, eso se va a ver un espacio entre el tobillo y la pantorrilla muy largo y no se ve estéticamente bien. Pero eso es lo que hay, hay que trabajar, no importa, sea lo que sea. Bueno, esto fue lo que hicimos de espalda y bíceps también. Algo que sí les quería decir rápidamente, el secreto aquí bueno para hacer este ejercicio de bíceps es mantener la muñeca hacia abajo cuando sube, con la palma. Se despide, como siempre, rubro los pedales con la señal de costumbre. Paz y amor. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!